el chamaquito, tras que tiene la presión de jugar bien, siempre está jugando te está mirando, tú le estás argumentando tú estás peleando, y esos son padres que tienen que entender hermano, hay padres que yo pienso que es una irresponsabilidad más de ellos que quieren que lo están haciendo bien y lo que le están poniendo es más presión al nene y eso no puede ser así en las ligas menores que están creciendo nueve años, diez años yo lo estoy viendo ahora mismo, cada jugada que el nene hace un tenovel o hace un canasto o miran al papá o el papá le está gritando, tienes que cortar tienes que pasarla, mire mi hermano para eso está el coach como tú le gritas, como yo siendo padre, como yo le porque lo he visto un montón de ocasiones como tú le gritas a un chamaquito, a un compañero del equipo, a un compañero de tu hijo, mira pasa la bola un bochorno, una vergüenza ajena caballo yo veo esa pendeja exacto, vergüenza ajena ver a los padres que actúan de esa forma con chamaquitos de nueve, diez años y lo gracioso de eso y perdona que te corté es cuando tú que yo miro para el lado ah pero es Ali que se lo está diciendo al nene por ejemplo que tú no es un nene ah pero es Ali Verdi él jugó 20 años en el baloncesto superior profesional entonces miro para el lado el tipo nunca ha tocado una bola de baloncesto no sabe de baloncesto está aprendiendo el baloncesto ahora y tú le estás gritando a tu nene que cada vez que la coge tírala pásala pero lo que tú estás haciendo tú tú sabes tú sabes de baloncesto no lo que pasa es que el coach no lo pone una situación y empiezan a criticar y una dinámica y uno pues se sale de esos grupos y se va para la esquina porque en verdad están haciendo las cosas mal y se acaba el juego y ese y esa y esa trillita de la cancha a la casa papi tienes que hacer esto tienes que meter la bola tienes que no puedes estar pasándola tanto si este no la pasa tú no la puedes pasar entonces porque no te la van a dar para atrás que si esto cuando la coja tírala cuando la coja tírala